Este fin de semana, en el metro de la estación Tacubaya de la Ciudad de México, una escalera eléctrica tuvo una falla mecánica que provocó un caos y algunas personas con contusiones leves. En las imágenes podemos observar cómo la escalera detiene su paso de súbito, provocando que las personas chequen entre sí, y cuando vuelve a funcionar, hace que otras caigan de su lugar. El sistema de transporte colectivo del metro resaltó que el incidente se debió a una falla mecánica en el equipo, el cual ya está en reparación. En el hecho, resultaron lesionadas dos personas que fueron atendidas en el lugar. Aquí te dejamos con las imágenes.